Cortar la Mata Atlántica es subir concreto, armación de concreto. Sacar toda la Mata Atlántica es pedir la muerte. No respetan las leyes de Dios. Acá todo era Mata Atlántica. Mira cómo está. Salió la creación de Dios, entró la creación de los hombres. Irresponsables hombres que destruyen todo. Destruyen toda la naturaleza. Dios ha regalado un planeta con matas, con florestas, con todo organizado. Y vienen los terráqueos humanos irresponsables. Sacan todo. Suben a un venería, cementan las montañas. Obvio que va a bajar todo. Y después lloran la tragedia. Ustedes construyen la tragedia porque no respetan las leyes de Dios. No respetan la creación de Dios. Mira cómo está Angra. No tiene más Mata Atlántica acá. Lo único que tiene son alvenarías, casas, construcciones penduradas en la montaña. Es una cuestión de tiempo para otra tragedia. Acá todo era Mata Atlántica. Y ahora es concreto. Concreto, armado. Mira, mira lo que hacen. Mira lo que hacen. Los inteligentes humanos. Sacan la mata y meten concreto. Abuso de poder. Sangra los reyes. Absurdo. Muertes de inocentes. La única forma de ustedes comprender todo lo que hacen. Dañando la naturaleza. Crime ambiental. Sacar la mata. Sacar la mata. Sacar la mata. Y también subir concreto armado. Es crimen ambiental lo que hacen Angra. Lo que hacen Vigigar Rocinha. Invasores de la Mata Atlántica. Invasores de la Mata Atlántica. Tienen que bajar la montaña. Tienen que reforestar. Porque ustedes son los destruidores. Ustedes son los causadores de los... De las muertes. De las tragedias. De los crímenes ambientales. Criminosos. Sacar la mata atlántica. Es subir a Ubenaría. Es llamar la muerte. Es evitar la muerte. Esto ha pasado en Angra. Esto ha pasado en Vigigal. Esto ha pasado en Rocinha. Esto ha pasado en las montañas. La topografía de Río de Janeiro. De Angra. De todas las ciudades de Costa Verde. Así son. Hay que respetar leyes de Dios. Naturaleza es sagrada. Merda. No saí o que eu queria. Vai, vai. Fecha.